¡La que paga ganar! 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 En la primera balota tenemos el número 7 En la segunda balota tenemos el número 3 En la tercera balota tenemos el número 4 y en nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 4 73 44 73 44 es el número ganador de la noche de hoy 26 de marzo del año 2022 felicidades a todas las personas que acaban de ganar con ese número y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de María Lavaja en el departamento de Bolívar no se pierdan un próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche la fantástica la que paga ganar feliz noche para todos